Este domingo por la mañana, alrededor de las 10, se atendió el reporte de un hombre inconsciente en el interior del jardín del cantador. Sin embargo, al llegar los cuerpos de emergencia de protección civil, comprobaron que había fallecido, por lo que el asunto lo tomó la fiscalía y comenzaron las pesquisas correspondientes. El cantador fue cerrado y la zona acordonada para que la fiscalía hiciera su trabajo. Las primeras versiones apuntaban a que el sujeto se encontraba aparentemente bajo los efectos de sustancias solventes, cuando habría sufrido una caída de su propia altura y perdido la vida por el golpe en la cabeza. Sin embargo, peritos criminalistas de la Agencia de Investigación Criminal procesaron la escena y recabaron diversos indicios que son analizados en los laboratorios. Al cuerpo le fue practicada la necropsia de ley, la cual dictaminó como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulación. La unidad de homicidios tiene en proceso la investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad legal de la víctima, además de dar con los responsables.